Solloza tu ansiedad, también mi soledad, quisiera sollozar cobardemente, angustia de llevarte y de repente sin querer, perderte el corazón en el torrente. Se queda nuestro aire, se queda tu nunca, no te abandono, te recorres con tu dolor. La tarde del adiós, la noche del sentido de tu eroche y el amor con tu amor. Adiós, la dulce, la noche de mi canción, mi amor. Ayer, el último infataz, ayer vivirá. Fue mi desprecio, mi desprecio necio, fue tu amargura, tu amargura oscura. No, el nuevo egoísmo nos llevó a la misma, ni lo mismo que arrepenten el torrente más atroz. Torrente de rencor, bruna y cruel, que ya no tiene salvación. Se queja el corazón, se queja como un niño sin cariño, sin abrigo y sin dolor. Y vuelve el adiós, la tarde que los dos fuimos cobardes y el amor en el corazón.